Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Heart. Monosílaba. Heart. Sin acentuación. Heart. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Heart. A continuación, un ejemplo en una oración. Amor en el corazón. Love in the heart. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. But my favorite effect on the body is actually on the heart. But my favorite effect on the body is actually on the heart. But my favorite effect on the body is actually on the heart. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.